Música La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada Ven apaga la vida, píndeme, no va a llegar La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada Tengo que pagar a alguien, que la voy a llegar también Siento que me están debiendo, que no voy a cobrar a quien Tengo que pagar a alguien, que la voy a llegar también Siento que me están debiendo, que no voy a cobrar a quien Va a llegar al mundo, va a tener familia, va a estudiar un poco Va a matar el hambre, ya sé que me muero, me desespero La maquinita no trae el dinero La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada Ven apaga la vida, píndeme, no va a llegar La plana no vale nada, no vale nada, no vale nada Tengo que pagar a alguien, que la voy a llegar también Siento que me están debiendo, que no voy a cobrar a quien Tengo que pagar a alguien, que la voy a llegar también Siento que me están debiendo, que no voy a cobrar a quien Va a llegar al mundo, va a tener familia, va a estudiar un poco Va a matar el hambre, una maquinita va a hacer dinero Va a matar el hambre, va a tener familia, 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 va a tener familia Pa' arriba los precios, la leche, la roya, el pan Pa' bajo los suelos, pa' el suelo la dignidad Pa' arriba los precios, la leche, la roya, el pan Pa' bajo los suelos, pa' el suelo la dignidad Quisiera tener una maquinita pa' hacer dinero Quisiera tener una maquinita pa' hacer dinero La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada No vale nada, no vale nada No vale nada, no vale nada ¡Suscríbete!